Esos grandes plataformas que en los 80 y los 90 nos atraparon en consolas y PC son puro amor. Lanzamientos como Yoka Leili que reviven aquel espíritu nos emocionan, pero queremos ir más allá. Acompáñanos en este viaje al pasado para recordar a todos aquellos que merecerían una remasterización. Vamos a empezar con algo fuerte, Donkey Kong Country. El lanzamiento de Donkey Kong Country Returns en Wii ha conseguido paliarnos su ausencia, pero seguimos añorando sus tres primeras entregas lanzadas en Super Nintendo. Queremos que la saga siga los pasos de Crash Bandicoot y remasterice este trío de juegos en Nintendo Switch. En el frente de Nintendo también tenemos otro referente de los saltos y la exploración bidimensional que bien se merece un remaster. Bueno, seamos francos, lo que se merece es un juego que la saga Metroid ya lleva tiempo sin dar la cara. Queremos ver de nuevo a esa Samus Aran bidimensional y en Nintendo Switch, desde luego, tendría pintaza. Nos vamos a otro clásico, algo más antiguo, Contra. Queremos que Konami deje de apostar por las máquinas pachinko y se marque un buen juego de la serie. No tendrían que complicarse mucho, bastaría con que remastericen, como debe ser, el primer Contra que se lanzó para la NES. También de Konami viene la saga Castlevania, que dejó atrás sus dos dimensiones para apostar por las 3D. Mala noticia para quienes añoran ese clásico. Es otra licencia que ha quedado relegada a las máquinas pachinko y que tiene contenidos suficientes para atraparnos con una remasterización. En aquella época también coincidimos con otro clásico de las plataformas, Adventure Island. Fue en 1886 cuando este título desembarcó en NES y SMX, dejándonos con la boca abierta por el mundo que ofrecía. Aunque actualmente lo podemos recordar en la consola virtual, adoraríamos una revisión adaptada a los tiempos actuales. A la hora de recordar plataformas míticos, no está de más que nos dejemos caer por los recuerdos en los salones recreativos. Uno de ellos tiene de nombre Spin Master, aquel grandioso juego de Data East que se estrenó en 1993 y cuya primera parte comenzaba en el aeropuerto de Madrid. Y para los seguidores y seguidoras de la dificultad extrema, la saga Ninja Gaiden siempre ha sido un gran exponente. Su segunda parte, bautizada como The Dark Sword, fue sencillamente perfecta. Ahora que Koei Tecmo ha dicho que no se ha olvidado de la licencia, no estaría nada mal que la compañía recuperara sus clásicos bidimensionales. Parece mentira que de la mente de uno de los padres de Gears of War surgiera en los 90 un juego de plataformas tan afable como Jazz Jack Rabbit. Aquel título protagonizado por una liebre supo tocarnos el corazón a quienes queríamos un plataforma digno en ordenador y ahora reclamamos su remasterización. Otro icono de las plataformas laterales es Rayman, que nos ha deleitado con grandes obras como Legends y Origins. Nos encantaría ver una remasterización del primer Rayman elaborada con cuidado, esmero y pinceladas de los grandes artistas de Ubisoft. Y no podemos hablar de plataformas en dos dimensiones que merecerían una remasterización sin hacer referencia a tres maravillas que nos dejó Disney en las eras de Super NES y PlayStation. Hablamos de Aladdín, El Rey León y Hércules, tres juegazos de los 90 que tendrían que estar en las colecciones de todos los fans del género. Y hasta aquí nuestra apuesta por las dos dimensiones en plataformas que nunca deberían ser olvidados. ¿Cuáles son tus peticiones? Cuéntanoslo en los comentarios.